He vivido tantas etapas en Canal 6, desde Plop, luego el Noticiero y ahora Grandiosas, así que me siento parte de esta familia que celebra sus 40 años. Hola amigos de Es Mi TV, soy María Elisa Parker y quiero desearle a Canal 6 en su aniversario de 40 años muchas felicidades, bendiciones y que continúen muchos años más.